¡Primer asalto! ¡Primer asalto! ¡Primer asalto! ¡Primer asalto! ¡Patealo! ¡Patealo bien! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Patealo bien! ¡Patealo bien! ¡Patealo bien! ¡Patealo bien! ¡Patealo bien! ¡Patealo bien! ¡Pibente! ¡Papárate de distancia! ¡Volver la distancia! El último asalto Y atención, luchadores dentro del ring, ya tenemos la puntuación de este campeonato del mundo Y atención, tenemos decisión mayoritaria Juez número 1, 47-49 Juez número 2, 46-46 Juez número 3, 46-50 Atención, vencedor de este combate Y campeón del mundo de la categoría ¡Alberto!